Abba, toda Gavá, porque eres bueno con nosotros. Iniciaré la administración. Padre, emudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre, solamente queremos oír tu preciosa voz. En el nombre bendito, nos ha dado en Yahshua Mashiach, háblanos por medio de tu bendito rohacodes, tu bendito espíritu, omen, peomen Yahshua Moshigeinu. Por favor, tomen asiento, amados hermanos, hermanas, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Rohe, pastor de la Keilah, Congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas. Todo el material es gratuito. Bájelo, cópielo, regálelo, sea bendición para otras personas. Vamos a ver este tema del día de hoy, pero antes permítanme, bendito es el nombre de Yahshua Mashiach, quien es Yahweh Sebaot. Yo me inclino, y lo explico por amor a los nuevecitos, en el Abinu, en el Padre Nuestro, dice Abinu, Shabashamay, Yitkatashinja, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, si yo digo que es muy exaltado su nombre, yo no puedo pasar así nada más. Está el nombre que es sobre todo nombre, amados hermanos. Está el nombre que es sobre todo nombre. Bueno, antes que otra cosa, permítanme ir en orden, amados Sahin. Miren, en esta congregación, el Eterno me permitió hacer varios libros. Todo el material es gratuito. No se envían los libros así por correo postal, sino que ahora mismo tú los puedes recibir por medio de WhatsApp. Entonces, este libro es ¿Cómo saber si es uno salvo? Porque nosotros debemos de saber y estar conscientes que debemos valga la abundancia de saber si somos salvos. Porque ¿cómo amaneceríamos? El Eterno no lo quiera en el infierno, y después decir ¿y cómo? ¿Ahora cómo salimos de acá? No, el Eterno dejó claras indicaciones. ¿Cómo saber si es uno salvo? Pídanlo de veras, hermanos, y regálenlo a mucha gente. Este es de liberación demoniaca. De liberación demoniaca. Y voy a dar unas indicaciones ahora mismo, en breve, para que tú sepas sobre liberación demoniaca. Tú mismo rompas ataduras. Está también este de ataduras. Tú ya creíste que Yahshua es el Mashiach, y haces bien. Entonces, este es Pasos para ser un discípulo de Yahshua a Mashiach. Pídelo por medio de WhatsApp o directamente, miren, en la página gozoypaz.mx, gozoypaz.mx, puedes descargar todos estos libros, puedes descargar todos los audios, son más de mil ochocientos audios ya, gracias al Eterno, y puedes descargar los videos del canal de YouTube, Shalom132, a través de la página gozoypaz.mx. Hay libros en varios idiomas, apuntes en varios idiomas. Este otro libro es ¿Quién es Yahshua a Mashiach? Pídanlos, pídanlos, ténganlos, o bájenlos directamente de la página. Este otro libro es Preguntas y Respuestas de la Torá. Muy importante. Este libro es básico tenerlo. Aquí explico, le llamamos el libro de la Keilah, Mesiánica, Gozo y Paz. Explico qué es la Torá, qué es el Shabbat, qué se puede hacer en Shabbat, qué no se puede hacer, qué son los pactos, las fiestas del Eterno, las dos casas de Israel. Este es en español y está el libro en inglés. Porque si tú tienes parientes o amigos, amistades que hablen inglés, se los puedas regalar. ¿De acuerdo? Y todo el material es gratuito. Y hay apuntes en alemán, en muchos idiomas, desde luego español e inglés. Entonces, háganse de los libros amados a quien y aprovechando de una vez te comento, suscríbete al canal, suscríbete y dale ahí a la campanita para que recibas las notificaciones, porque yo no monetizo los videos de YouTube. O sea, esto lo hacemos totalmente con el interés de que la gente sea salva en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Entonces, suscríbete, dale a la campanita, recibirás las notificaciones. Recuerden, yo no monetizo los videos de YouTube. Hay libros también en portugués, porque han estado preguntando mucho del Brasil. Hay libros en portugués. Y bueno, en breve vamos a leer el Salmo 27, que es el Salmo que estamos leyendo, estos 40 días de arrepentimiento. Pero antes, permítanme darles unos consejos para el día de mañana. Hoy estamos a sábado, para que se entienda, 26 de septiembre del 2020 gregoriano. Mañana, que es domingo 27 de septiembre, a las seis de la tarde vamos a empezar aquí la transmisión de Yom Kippur. Yom Ha Kippurín, el día que se perdona, que se cancela. Para eso yo les suplico que vean el video de Yom Kippur del año pasado, del año 2019. Ahora, de domingo, apuesta del sol, y apuesta del sol del día lunes, es Yom Kippur, es un Shabbat. No compramos, no vendemos, no hablamos nuestras propias palabras, no vamos en pos de nuestros propios caminos. Ayunamos 24 horas, ya lo expliqué, ayunamos las personas que estemos sanos, gracias al Eterno. Las mujercitas embarazadas, aunque estén sanas, no ayunen, por favor, porque el bebé pide su alimento ahí adentro de tu vientre. Los enfermos no ayunen, necesitan ustedes recuperarse. Y los que son diabéticos, tengan mucho cuidado de hacer un ayuno parcial, yo les recomendaría, porque muchos toman medicamento y si tú tomas tu medicamento para la diabetes y no comes, te puede bajar más el azúcar y es riesgoso, no lo hagan mejor. Ahora, los que estamos sanos, vamos a ayunar, las 24 horas, bendito es el Eterno. Bueno, ¿qué se hace más o qué no se puede hacer en Yom Kippur? Miren, estuve yo revisando el chat de hoy en la mañana y decían, Roe, ¿se pueden poner flores? No, no se pone ningún tipo de ofrenda, ni de flores, ni de frutas, ni de nada. Eso va a ser hasta Sukkot, el viernes 2 de octubre. Entonces, ahí sí ya vamos a, porque es la fiesta de la cosecha. En Yom Kippur no nos ataviamos, nos vamos a quitar nuestro reloj, los varones, nuestros anillos, las mujercitas, sus collares, sus aretes, etcétera, etcétera. Nada de adornos, nada, nada, todo eso. Inclusive, hasta las cosas de cuero, las cosas de piel, no las usen, va a ser muy hermoso guardar ese Yom Kippur así. Ahora, otra pregunta que estuvieron haciendo, yo ya estoy circuncidado, pero no me he vestido, o sea, ya no me dio tiempo de que el roe orara por mí ayer, por ejemplo. Entonces, pueden guardar Yom Kippur, los varones que ya están circuncidados, pónganse su kippah, de acuerdo, y entonces ya pueden guardar el día completo de Yom Kippur. Ahora, es hasta la puesta del sol. Aquí nosotros el día lunes, vamos a transmitir de cuatro a seis de la tarde, de cuatro a seis de la tarde. Pero, aunque no se haya puesto el sol, no vamos a laborar, no se hace negocio, no vamos, como lo que siempre he dicho, no vamos a comprar, no vamos a vender, no vamos a ir en pos de nuestros propios caminos, o sea, yo no voy a hablar de que voy a ir a consulta y eso, no nada, hasta que se ponga el sol el día lunes, ¿de acuerdo? Esa es la puesta del sol. Déjeme ver si las preguntas están siendo respondidas correctamente. Ahora, si tú ofendiste a alguien, tienes que pedirle perdón, y tú dirás, pero esa persona está en otro país, háblale por teléfono. Terminando este Shabbat, háblale por teléfono y pídele perdón. Porque si no pides perdón, entonces, mañana vamos a estar en el día del perdón, el día que Yahweh nos perdona. Pero, dice Yahshua, que el Abacadosh no nos perdonará, al menos que nosotros hayamos perdonado. En uno de los temas, ahorita no recuerdo el título, yo dije que la altura espiritual de una persona, no se mide tanto por lo que oramos, o lo que ayunamos. La altura espiritual se mide si la persona sabe perdonar. Si reconozcamos, si hemos pecado, reconozcamos también nuestros errores, pidamos perdón, eso es muy sabio, y habla muy bien de una persona. Hay un estudio que yo le titulé, madurez espiritual, y lo vamos a volver a repasar, porque de veras que hace mucha falta, madurez espiritual. Entonces, pide perdón, y también perdona, al que te haya ofendido, porque si tú mañana guardas el día del perdón, y guardas ayuno 24 horas, etcétera, pero no has arreglado cuentas, de pedirse perdón, etcétera, no sirve de nada. Llama al que ofendiste, llama al que ofendiste, y tú que ofendiste, llama, llama, o sea, llama, llama, y pídele perdón por teléfono, poniéndose el sol, en este Shabbat. Transmitimos a todo el mundo, gracias al Eterno, la gloria es para el Eterno. Tenemos hermanos en Australia, pues allá, lógico, ya estás casi casi en otro día. Entonces, ustedes ya pueden ir hablando, no habría problema para ustedes. Bueno, ahora, el que no perdone, no será perdonado. En este día, el Eterno, el día de Yoh Kippur, el Eterno perdona personalmente, pero sobre todo perdona como pueblo. Como pueblo, porque les vuelvo a repetir, son los 40 días que Moisés subió a pedirle perdón por el becerro de oro. Ahora, vamos a desglosar esto. Todos tuvimos un becerro de oro anteriormente, idolatrábamos algo, tal vez el trabajo, el dinero, no sé, tu coche, tu casa, etcétera, etcétera, le pedimos perdón. Todos tuvimos un becerro de oro, no digamos que no, porque eso sería mentir, y mentir es pecado, y entonces nos saldríamos del hoyo, ¿verdad? Entonces, la cosa es reconocernos pecadores. Ahora, hay que restituir, eso es muy importante. Lo comento, porque estuvieron haciendo muchas preguntas. Vamos a abrir nuestra Biblia, en Números, allá en la Torá, en el libro de Números, en el capítulo 5. Entonces, explico, busquen Números 5, y ahorita les explico. Busquen Números, capítulo 5, eso ya también está filmado y grabado. Hay que restituir, al agraviado. Se restituye el 100% más la quinta parte, según la Biblia, según Yahweh, el Todopoderoso. Háganlo así, hermanos. Vamos a suponer que dices, yo no lo sabía, ¿puedo guardar el día de Yom Kippur? Guárdalo, pero comprometete ante el Eterno, a restituir. Es que es Torá. En Números 5, verso 6. Dí a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno, de los pecados, de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Yahweh, y delinquen, el verso 7. Pongan atención. Aquella persona confesará el pecado que cometió. Entonces, hay que confesarlo. Y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará aquel contra quien pecó. Entonces, vamos a suponer que tú robaste algún día, 100 dólares o 100 pesos mexicanos. Tienes que restituir los 100 dólares o los 100 pesos mexicanos, más 20 dólares o 20 pesos mexicanos. Esa es la quinta parte. Porque si no, entonces el ayuno de mañana no va a servir de nada para aquellos que no pidan perdón. Vamos a suponer que tú no robaste, pide perdón. Si ofendiste, pide perdón. Porque si no, entonces no va a servir de nada el ayuno de Yom Kippur. El ayuno de Yom Kippur es para el pueblo. Sí, pero en cada uno de las personas que pecaron con el becerro de oro, lógico, contribuyeron a eso, o sea, pecaron cada uno. No fue el pecado de uno solo, sino de un grupo. Entonces, si tú lo haces así, vas a tener una paz increíble, y vas a ser totalmente libre de toda atadura satánica. Aleluya. Bueno, entonces yo estaré pendiente. Ahora, no tengan miedo los nuevecitos, no tengan miedo, no pasa nada. Guardar el día de mañana es un día de delicia. Si tú has oído, ay no, es que el día de Yom Kippur, pues Yahshua ya nos perdonó nuestros pecados por medio de su sangre preciosa. Claro que sí. Pero ¿a poco no le hemos ofendido al Eterno de hace un año para acá? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dijo Yahshua. Todos le hemos ofendido, todos, de una o de otra forma. Entonces, pidamos perdón, seamos humildes, caray, ya es bueno quitarse el orgullo, porque ese es el pecado de Hasatán. Hay que reconocer los pecados y los errores, pues si no, entonces no salimos nunca. ¿De acuerdo? Háganlo así, háganlo así. Eso habla mucho, muy bien de una persona, la valentía que tenga para pedir perdón. Bueno, y mañana entonces nos vemos aquí, seis de la tarde, hora central de México, ya habiendo comido para estar en ayuno 24 horas. Ahora, ¿somos salvos por eso? No, no somos salvos por eso, pero el Eterno dice que lo hagamos y lo vamos a hacer. Miren, la Torah es la guía para todos los redimidos por la sangre bendita de Yahshua Gamashiah. Entonces, de aquí dice que aflijamos el alma, ya lo expliqué en cómo se guardan las fiestas y qué significan. Si dice que ayunemos, si dice que hay que afligir el alma, la vamos a afligir. Nos cae muy bien un ayuno, ofrecérselo al Eterno y ponernos a cuentas con el abacados. Bueno, ahora, también han estado preguntando esto y sí, ahí sí, también me, ¿cómo podría decir? Me enternece, me enternece mucho que hagan este tipo de peticiones. Me dicen, díganle al ROE que pues como está cerrada la congregación ahí en Tehuacán, yo quisiera que él me impusiera las manos, yo quiero recibir del Ruajacodes, del Espíritu Santo, como tú lo conociste, yo quiero ser bendecido. Entonces, yo he estado orando fuertemente, hoy en la mañana estuve orando, se los voy a comentar así, son hermanos ustedes, no hay dos horas continuas en clamor, en gemir, desde las cinco de la mañana hasta las siete de la mañana. Entonces, ya el Eterno puso en mi corazón, la congregación no se va a abrir porque está prohibido por las autoridades. Entonces, en la fiesta de Sukkot, atención, en la fiesta de Sukkot, tienes que tener suficiente aceite de olivo extra virgen para que lo consagremos. ¿De acuerdo? También voy a orar por liberación demoníaca. Voy a orar por ustedes por sanidad física. El Eterno va a exaltar su nombre una vez más. Y también, desde acá, yo voy a orar, pero tú tienes que tener esa disposición, esa fe, de que vas a recibir. Voy a orar, yo extendiendo mis manos y yo le pedí ya al Eterno que cuando yo extienda mis manos, tú recibas del Ruach a Codis. No me creo la gran cosa. El Eterno es bueno y el Eterno es omnipresente. Ya lo vimos el día miércoles. Por eso son los siete ojos. ¿Se acuerdan? Del Cordero Inmolado, de Apocalipsis 4. Entonces, él se hace presente. Entonces, voy a orar por consagración del aceite. Eso va a ser en la fiesta de Sukkot. Voy a orar por sanidad, por liberación en primer lugar, liberación demoníaca y también para que reciban los hermanos que nunca pudieron venir o que pudiendo venir, no vinieron, o los muchos, muchos, muchos nuevecitos que están recién nacidos de hace unos días para que reciban del Ruach a Codis. Entonces, bien atentos todos para que todos seamos bendecidos en estas fiestas. ¿De acuerdo? ¡Aleluya! Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 27, que es el Salmo que estamos leyendo en estos días, los 40 días de arrepentimiento que van a terminar hasta el día lunes. Y no te olvides de leer Salmos. No nada más porque pasan los 40 días y ya dejes tu Biblia abandonada y no vuelvas a leer Salmos. Inclusive hay que aprender a leerselos de memoria. Entonces, no hay como estarse alimentando de la palabra. Vamos a nuestro trabajo secular y ganamos el pan ahí y nos fortalecemos y estamos estudiando su palabra. El día de hoy les voy a compartir en lo que buscan en su Biblia un tema que le titulé La gente ha querido borrar al Eterno. Van a ver qué tema tan profundo es. Salmo 27 vamos a leerlo todos juntos a una sola voz. Amén. Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su suca en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su mishkan sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré exaltaciones a Yahweh. Oye, oh Yahweh, mi voz con que a ti clamo. Ten compasión de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Yahweh. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ir a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares el ojín de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Yahweh me recogerá. Enséñame, oh Yahweh, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. Fuerte, aguarda a Yahweh, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yahweh. Aleluya, hagan de cuenta que los oí hasta acá porque leyeron bien fuerte y eso le agrada a la vaca 2. bueno, estamos en vísperas empiezo el tema la gente ha querido borrar al Eterno. Estamos, fíjense muy bien, a un día de Yom Kippur. Entonces, este tema nos va a caer muy bien a todos. Me voy a ir por puntos para que ustedes puedan ir anotando y yo les voy con mucho gusto a ayudar lo que humildemente pueda yo. y ¿qué es lo que está pasando en el mundo hoy? A ver, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué pasa en el mundo hoy? Vamos a leer Hebreos ahí, Hebreos 2, capítulo 2, en el verso 15. Dice así, Hebreos 2, verso 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. A ver, vamos a leerlo otra vez. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Explico, ¿qué es lo que está pasando en el mundo hoy? Con todo esto del bicho y tantas otras cosas, de por sí sin bicho, de todas maneras, la gente tiene un terror a la muerte. Y hay un estudio que le titulé la muerte. Recuerda, realmente para el creyente no hay muerte, jamás. Para el verdadero creyente en Yahshua Masíach. Entonces, a ver, explico. Yahshua vino para librar a todos los que tenían temor de la muerte. Porque, lo estoy parafraseando, porque si se tiene temor a la muerte durante toda la vida se va a ser esclavo del diablo. Lo parafraseé. A servidumbre. Estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, viene un día precioso que es Yom Kippur y es un día clave donde el Eterno, sí, perdona todos los días, pero el Eterno perdona especialmente en ese día de Yom Kippur. Y si tú estás con temor de la muerte y eso vas a ver que si pasas Yom Kippur, un buen Yom Kippur, un buen día del perdón, y yo te aconsejo que lo pases con nosotros. ¿Por qué? Porque no hacemos negocio con la palabra. Creemos en Yahshua como el Mesías. No hacemos Kabbalah. No hacemos negocio con la palabra. ¿De acuerdo? Entonces, creemos en el Mesías, Yahshua, abordamos su bendita Torah. Vas a ver cómo todas las ligaduras satánicas se van a romper. La mayoría de la gente está así. Ahora, explico esto. La gente ha querido borrar al Eterno, pero nunca lo va a poder hacer. Miren, como punto número uno. La gente ataca al Elohim Todopoderoso y no lo puede ni siquiera ver. No me refiero a esto. No lo quiero ver. No, no me refiero a eso. Que ni siquiera lo puede ver y lo está atacando. No sé si me di a entender. ¿Verdad que sí? La gente ataca al Elohim Todopoderoso y ni siquiera lo puede ver. Ahora, ¿qué será como punto número dos con lo que puede ver? ¿Qué será con lo que puede ver? A ver, si alguien tú que amas a Yahshua y amas su bendita Torah, le dices, hay que guardar el Shabbat. La persona te va a contestar probablemente te conteste pero el Shabbat ya no es para mí. Hay que circunciderse pero eso ya no es para mí. ¿Qué está haciendo? ¿Te está atacando? No. Está queriendo borrar, queriendo borrar al Elohim de su vida pero no, nunca podrá. Nunca podrá. ¿Puede ver acaso al Eterno? No. No lo puede ver. ¿Qué será con lo que puede ver? Si ataca lo que no puede ver físicamente, eso es a lo que me refiero, ¿qué no será con lo que puede ver? Pues claro que ataca más fuerte, ¿no? Ahora, punto tres, si alguien busca amor para atacarlo, nunca lo hallará. Anoten la frase y ahorita les voy a explicar. Es un tema bien profundo así es que me voy a tardar un momentito pero nos va a servir mucho porque viene Yom Kippur. Si alguien busca amor para atacarlo, nunca lo hallará, nunca lo va a hallar. Alguien puede buscar a una persona y dice le voy a dar sus trompadas, sus golpes y lo busca y lo encuentra y le da un golpe. Bueno, está mal pero bueno. Pero si busca a Yahweh para atacarlo, nunca lo hallará, nunca, nunca lo va a hallar porque Yahweh es amor. Amor es su primer atributo, ajabá. Entonces, si alguien busca amor para atacarlo, pues nunca lo va a hallar. Punto siguiente, el amor es compartir, entre otras cosas. ¿O acaso Yahshua no dio su sangre por nosotros? El amor es compartir. Ahora, la pregunta obligada sería, ¿cómo poder encontrarlo si sólo la persona se mira a sí mismo con el ego? volviendo volviendo a los temas del ego. O sea, si él dice que es amoroso pero solamente se fija en él mismo, ¿cómo va a compartir? Porque el amor es compartir o ¿cómo va a decir que tiene amor por los demás? Y aquí me estoy refiriendo exactamente al ego, al ególatra, al narcisista, al que dice, bueno, yo nada más y se acabó. Punto siguiente, si damos amor, el amor viene a nosotros sin que lo busquemos. Si damos amor, el amor viene a nosotros sin que lo busquemos. Porque el amor se atrae a sí mismo. Es como imanes, son como imanes. O sea, si alguien da amor, si damos amor entonces el amor viene a nosotros. Porque el amor se atrae a sí mismo. No puede haber amor y odio. Rencor y amor. No, eso es imposible. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice la Biblia, el Tanaj. Ahora, si sólo ofrece ataque una persona, ese es el punto siguiente, el amor permanecerá oculto. Esto es algo profundo, hermanos, créanme, después revisen el video otras diez veces. si alguien busca solamente atacar, o sea, si alguien ofrece solamente ataque, el amor permanece oculto. Pues, el amor sólo sobrevive donde hay paz. Por eso, Yahshua dijo, les doy la paz no como la da el mundo. ¿Se acuerdan? Entonces, si alguien solamente ofrece ataque, pues, eso va a encontrar y el amor va a estar oculto siempre para él, porque el amor sobrevive solamente donde hay paz. Punto siguiente, lo voy a hacer personal para ti, pero si eres un santo, pues, deja pasar el mensaje, pero sí, vamos a aprender todos. Si tú atacas al Todopoderoso, él desaparece de tu vista. Y tú dirás, Roe, pero no, que no se puede ver. A ver, pero voy a explicar. Si tú atacas al Todopoderoso, él desaparece de tu vista. Eso dice el Tanaj, la Biblia. Me oculté, dice Yahweh. Eso ya lo estamos reestudiando en las rectas finales. ¿Acaso alguien no ha atacado al Todopoderoso? Hay gente muy insensata que ha atacado al Todopoderoso. Se murió la mamá y lo primero que hacen es levantar la mirada al cielo y dicen, ¿por qué te llevaste a mi mamá? Eso es ataque, ¿no? No es amor. Iba a conseguir un buen trabajo, ya iba a firmar y no se hizo. ¿Por qué no permitiste que yo tuviera ese trabajo? Mira, yo he tenido tantas experiencias administrando tantas almas, porque a pesar de que la congregación está cerrada, sigo ministrando. Entonces, si se ataca al Todopoderoso, él desaparece de tu vista. Entonces, vamos a analizar qué es nuestra mente, entre otras cosas. Elohim no creó una mente dividida, lo hizo el pecado. O sea, nuestra mente ya en Yahshua no debe estar dividida, porque la mente dividida la hizo el pecado, o sea, hizo así la mente cuando Adán y Eva comieron del árbol prohibido. ¿Se acuerdan en Génesis, Rashid? Entonces, a ver, la mente dividida no existía, pero por el pecado vino esa mente dividida. Entonces, muchas veces hay creyentes que dicen, bueno, yo quiero mucho a Yahshua, guardo el Shabbat, etcétera, pero vamos a analizar esto porque falta un día para Yom Kippur, para el día del perdón, y el Eterno examina más que con esta lupa. Él ve todo, no hay nada oculto a sus benditos ojos. Entonces, si tú atacaste a Elohim de una o de otra forma, pide perdón rápido, 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 lo más que se pueda, rápido, porque si no, entonces, él se oculta y es muy probable que jamás vuelvas a tener una experiencia espiritual. Vamos a abrir nuestra Biblia, nuestra Tanaj, en Oseas, el libro de Oseas. Este libro ya está administrado desde hace mucho tiempo en el canal de YouTube, Shalom 132, de hecho, ahí explico sobre las dos casas de Israel. Vamos a buscar Oseas, capítulo 10, el verso 2. Y siempre el pueblo de Israel se ha caracterizado por tener el corazón dividido. Eso no debe de ser, ¿se acuerdan de Elías? Sí, él dijo, si Val es Dios, seguirle, y si Yahweh es Elohim, seguirle, y el pueblo cayó. Oseas, guardó silencio. Dice Oseas 10.2, Esta cita ya está explicada todo el capítulo en el canal de YouTube, Shalom 132, y no es sacar el texto de contexto, pero miren, cuando una persona es idólatra, ególatra del mismo, lógico, o tiene ídolos, su corazón está dividido, se refiere a la mente, al alma, y entonces dice aquí, ahora es hallado culpable, ¿por quién? Por el Eterno, porque es el único juez, y el único juez justo. Entonces, a ver, si tú atacaste a Elohim en algo, le reprochaste algo, no ganaste lo suficiente en un día, lo que estás acostumbrado a ganar fuera de Shabbat, y le reclamaste al Todopoderoso, cuidado, pídele perdón, te lo aconsejo porque ya estoy viejo, y sobre todo lleno del Guajacodis. Entonces, pídele perdón, con una mente dividida, con el corazón dividido, como dice aquí, entonces es un hallado culpable, y él destruye todos los ídolos, y muchas veces empezando por los hijos, ¿recuerdas el tema de ayer del Rey David? Entonces, el Eterno nos libre de caer en atacar al Eterno, no podemos hacerle nada en primer lugar, pero si hacemos un comentario no debido, o sea, no con juicio, o sea, no sensato, uff, cuidado, horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo, dice el Tanaj en Hebreos 10. Entonces, la gente tiene la mente dividida, es lo que piensa el mundo ahorita, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las obras de la gente? ¿Buenas o malas? Malas, las obras de la gente son malas, ¿por qué? Porque tienen un corazón dividido. Ahora, mucha atención lo que voy a administrar, cuando alguien hace algo, voy a explicarlo mejor, cuando alguien hace que lo que no es verdad se vuelva visible, lo que es verdad se vuelve invisible para esa persona. A ver, lo voy a volver a repetir porque parece un trabalenguas, ¿verdad hermanos? Pero ustedes son muy inteligentes y lo van a entender. Cuando alguien hace que lo que no es verdad se vuelva visible, entre comillas, hace que lo que es verdad se vuelva invisible para él. Y le puedes poner para entenderle mejor, igual se oculta Yahweh, Yahshua, porque ¿quién es la verdad? Yahshua. Con todo lo que son sectas, masonería, que este grupo, que el otro grupo, que los gnósticos, que los rosacruces, que esto, la gente lo que ha hecho es que lo que no es verdad se vuelva visible, entre comillas, hermanos preciosos, preciosos en el eterno Yahshua, se vuelva visible para ellos y lo que es verdad se vuelve invisible para ellos. Y tú pusiste ahí Yahshua, porque él es el camino, la verdad y la vida. Punto siguiente, nadie puede ser invisible a los ojos del Todopoderoso, nadie puede ser invisible a los ojos de Yahshua, nadie, porque él ve con perfecta claridad, él no necesita lentes, pero vamos más allá, es que él es tres veces cada dos, él es el Todopoderoso, entonces él ve con perfecta claridad, él no tiene ego, él es tres veces santo. Para la persona que tiene la mente dividida, como punto siguiente, es invisible para él, para esa persona, porque esa persona está mirando otra cosa, o sea, su interés no es la Torah de Yahshua, adorar a Yahshua como hace un momento le cantamos al Todopoderoso, su mente está en otra cosa, hacer más dinero, tener más mujeres, tomar más vino, hacer más sexo, ese es el mundo que reina, hacerse otro tatuaje más, aparte de los que ya tiene de demonios, entonces el Eterno se hace invisible para él. Ahora, punto siguiente, lo que es verdad es lo que Ruajacodes ve y enseña. A ver, ¿cómo es eso? Lo que es verdad es lo que Ruajacodes ve y eso lo enseña. Elohim provee, no nosotros, lo hemos dicho, ¿verdad? Cuando estamos comiendo hace un momento que estábamos en nuestros hogares comiendo rico, bueno, él es el proveedor de todo, no nosotros, eso es una realidad. Igual lo mismo, a ver, en nosotros ya entró alimento a nuestro estómago, ¿acaso no ha entrado alimento también a nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra alma? Si ha entrado alimento bueno que es estudiar la Biblia, los mandamientos del Todopoderoso, pero la gente no se alimenta de la Biblia, la gente no le interesa eso, la gente le interesa otra cosa. Entonces, a ver, Elohim provee, no nosotros, ya lo dije. Ahora, eso es una realidad, no lo podemos negar, entonces nadie puede, para que quede más claridad, nadie puede olvidar lo que Elohim ha puesto en la memoria, nadie puede olvidar lo que Elohim ha puesto en la memoria. Se te pueden olvidar unos versos de la Biblia hasta decir, ¿dónde está esta cita? A todos nos ha pasado, a mí me pasa muy frecuente y mira, ya tiene años que manejo la Biblia, perfecto solamente el Eterno. Pero vamos, la idea que yo quiero que aprendamos el día de hoy es que nadie puede olvidar lo que Elohim ha puesto en la memoria, entonces, ¿qué debemos de hacer los creyentes en Yeshua y estudiar Biblia? Estos 40 días que hemos leído el Salmo 27, pues lógico que al irlo estudiando, al irlo leyendo y leyendo, leyendo, aunque no, 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 no es que no quisiéramos, aunque no hubiéramos puesto el interés para aprenderlo de memoria, pues muchos ya no lo sabemos de memoria desde hace años. Entonces, a ver, nadie, absolutamente nadie puede ocultar lo que Elohim ha puesto en la memoria. Vamos a Juan, Yohanan, el capítulo 14, y ahorita voy a ir entrando ya de lleno más al tema para que veas por qué la gente ha querido, no ha podido ni podrá, ha querido borrar al Eterno. Juan 14, verso 26. Entonces, en Juan 14, verso 26, ese es un capítulo hermosísimo, todo es hermoso lo que dice Yashua, pero aquí habla de que Él viene por nosotros, aquí habla que si le amamos guardamos sus mandamientos, en el verso 21 que Él se manifiesta a nosotros, que nadie tenga miedo, en el verso 27, pero el verso 26 dice, más el Consolador, el Huaco, a quien el Abba, el Padre, enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero si alguien no le ve la Biblia, ¿cómo lo va a recordar, verdad? Os recordará, dice Yashua Mashiach. Ahora, cuando alguien ya aprendió Biblia, vamos a suponer, alguien que haya aprendido Biblia, que haya dicho que amaba al Eterno, que guardaba Torá, y después lo abandona, se quita la vestimenta, es decir, ya no usa el Talid, ya hasta se rasura, las mujeres se quitan la Midpahade, etcétera. A ver, ¿alguien puede negar que conoció a Alaba? A lo mejor de veras no lo conocieron, es lo más seguro, pero no por eso Yahweh deja de ser real. Yahweh es Hayah, el que es, el que era, el que ha de venir, el Aleftaf, el Todopoderoso. Entonces, a ver, mucha gente ha querido borrar al Eterno. En Estados Unidos, hace ya tiempo, empezaron a arrancar los diez mandamientos de las escuelas, de las universidades, decían, esto no sirve, es basura, hay que quitarlo. Mira cómo está ahora Estados Unidos, sin los diez mandamientos siquiera. Tremendo, ¿no? Lo han querido borrar, pero no podrán. Entonces, alguien puede negar que haya conocido al Todopoderoso o negar su palabra, Él es real. Se le haya conocido, no se le haya conocido, se le niegue. Él es, Él es eterno, bendito es su nombre por siempre. ¿Qué favor le hacemos a Él? Nada. Entonces, mucha atención lo que voy a administrar ahora. Lo que la mayoría de la gente hace invisible es lo único que es verdad. Parece trabalenguas, lo voy a volver a repetir. Lo que la mayoría de la gente, amados hermanos, lo que la mayoría de la gente hace invisible es lo único que es verdad. ¿A quién ellos quisieron hacer invisible al Todopoderoso? Miren, voy a explicarlo en esta forma. Para ellos, ellos se basan a esta vida, a esta dimensión. Para ellos no hay más que, voy a hablar así, tal cual, perdóneme, mujeres desnudas, botellas de licor, fajos de dinero, ilícito, etc. Eso es lo que ven ellos, nada más. Entonces, repito, lo que la mayoría de la gente hace, entre comillas, eso de hace, hermanos, invisible, es lo único que es verdad. ¿Quién? Yahshua. Sus ojos no van, de la gente, no van más allá de lo que vea aquí, de lo que percibe, pero todo esto es perecedero. Por eso es la fiesta de Sukkot y eso lo voy a ministrar en la Sukkot después. Por eso el Eterno quiere que estemos en una Sukkot para que entendamos que todo es perecedero, que somos de paso, estamos de paso, somos peregrinos. Repito, por tercera vera, amados hermanos, lo que la mayoría de la gente hace invisible es lo único que es verdad. Ellos ven otra cosa, les interesa ver un carro último modelo, acariciarlo, etc., etc. traer pulseras que casi se les cae la mano del peso es un decir de tanto oro, eso es lo que ven. Entonces, ¿qué hace el Eterno? No se oculta y él cega los ojos espirituales y tapa los oídos espirituales. Vamos a Mateo 13 y eso es lo que está sucediendo ya más fuerte en el mundo, hermanos, porque la gente no quiere la bendita Torah de Yahshua. Dicen que aman al Eterno pero no quieren su Torah. Mateo 13 verso 15 Dice así Mateo 13 verso 15 Espero que lo tengan amados hermanos nuevecitos que el Eterno les bendiga hermanas nuevecitas que el Eterno les bendiga Dice así Mateo 13 15 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los ojos oyen pesadamente con los oídos perdón oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane ahí donde dice y se conviertan ponle Teshova arrepentimiento y donde dice y yo los sane ponle salve o sea la salvación la vida eterna y entonces la gente ha querido borrar al Eterno pero no podrá el Eterno es nada más cuando oigas que una persona te diga soy ateo yo no creo en nada no es que la palabra ateo pues ni siquiera está correcta o sea sin Dios miren les voy a platicar algo a ver permítame extenderme un poquito la palabra ateo quiere decir sin teos sin Dios pero si si tiene un Dios puede ser el dinero su amante las joyas su coche su casa el dinero en el banco tiene su Dios como que no no hay un ateo o sea como que dice yo no creo en nada no si o sea solamente si dijera sin Yahshua ah bueno eso es otra cosa pero la palabra ateo tiene que tener un Dios no lo dice el Eterno Yahshua no se puede adorar y servir a Yahweh y al dinero al mismo tiempo si entonces a ver lo que hace aquí lo que pasa es un proceso hermanos miren permítame explicarlos la gente que está en esta condición que dice nuestro Adón Yahshua Mashiach bendito es su nombre por siempre es decir no quieren ver a propósito no quieren ver a propósito no quieren guardar Torah a propósito no no quiero el Shabbat que día del perdón y que nada no eso piensa la gente después de eso es que es como una enfermedad peor una neumonía no empieza por perdón tiene que empezar por un catarro complicado después una gripa después una neumonía no empieza como neumonía así nada más no entonces primero no quieren ver a propósito después si ya son cegados totalmente por Yahshua él los voltea y los entrega Satanás para que se pierdan vamos a segunda de tesalonicenses eso le pasa a la gente que ha querido borrar a el todopoderoso Yahshua trata de borrar su Torah pues no alguien que diga no no es el Shabbat el Shabbat es eterno lo diga o no una persona que dice yo no creo en el Shabbat es eterno el Shabbat existe porque Yahweh existe y lo dijo no sé si me voy a entender más claro es segunda de tesalonicenses capítulo 2 vamos a leer desde el 9 segunda de tesalonicenses capítulo 2 verso 9 está hablando del antimachíac tú lo conociste como anticristo el antimachíac segunda de tesalonicenses 2 9 y Niguo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos verso 10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos o sea Yahshua y su Torah por esto el ojín les envían poder engañoso para que crean la mentira verso 12 a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia entonces primero no quieren ver a propósito amados hermanos por eso Yahshua dice este pueblo se ha engrosado y no quieren ver a propósito y entonces después si ya son cegados totalmente por Yahshua no por el diablo sino por Yahshua mismo el creador del cielo y la tierra y los entrega un poder engañoso para que se pierdan el eterno se enoja acaso no le dijo a Moshe y quien ha dado la boca al hombre quien hace que uno sea ciego y el otro vea entonces no provoquemos al todopoderoso el ojín Yahweh quiere que te reconcilies con el y contigo mismo mañana es el día Yom Kippur mañana es el día no dejes ir ese día no dejen ir ese día mañana es el día ayunar orar clamar y yo voy a estar con los hermanos que me ayudan aquí los poquititos que me ayudan las hermanitas llevando el servicio entonces el ojín quiere que te reconcilies con el y también hacerlo como pueblo y quiere que te reconcilies contigo mismo pídele perdón por eso decía yo antes de iniciar el tema llama a quien hayas ofendido restituye todo eso el ojín no es del pasado ni del futuro el es eterno el es cuando una persona dice la Torah ya no el Shabbat ya no es que no entiende ni lo mínimo de la Biblia aunque se la sepa de memoria entonces el ojín no es del pasado no es del futuro el es eterno cuando comprendemos quien es el o tratamos así de comprender aunque sea poquito quien es el uff es cuando abrimos la boca y suceden los milagros pero si en alguien están las dudas no verá milagros nunca no te olvides de Yahweh no sea que él se olvide de tus hijos vamos al libro de Oseas nuevamente por amor a los nuevecitos vamos al libro de Oseas en el capítulo 4 y en el verso 6 ahorita como como médico o sea como como un ciudadano también estoy viendo cantidad de cosas muy feas independientemente de todo lo que está sucediendo en el mundo no pero la gente se olvida de Elohim y cáncer a los hijos niños mutilados porque le quitaron su brazo al niño es que tuvo cáncer de hueso doctor Palacios ve otro niño no tiene pierna o sea no tiene nada de pierna o sea hasta la cadera le amputaron porque le quitaron su pierna a este nene es que tuvo cáncer de fémur o sea fémur es el del muslo digamos el hueso tuvo cáncer ¿te puedes imaginar eso? pero la gente no entiende les hablo les ministro y dicen no, no doctor eso no es para nosotros efectivamente no es para ellos no te olvides de Elohim ni tú ni yo o sea 4.6 dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré también de servirme y porque olvidaste la ley la Torah de tu Elohim también yo me olvidaré de tus hijos cuidado 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 entonces ciertamente si nos olvidamos del Todopoderoso ¿para qué? o sea no no debemos de buscar nada de eso ahora mucha atención con lo que voy a ministrar ahora hermanos la gente prácticamente ya ha borrado de sus mentes al Todopoderoso Yahweh quien es Yahshua la gente prácticamente ya ha borrado de su mente al Todopoderoso tenemos hermanos allá y saludos a todos hermanos de Gozo y Paz en Europa tenemos hermanos en Europa y en varias partes del mundo ellos cuando he platicado con algunos de ellos me dicen Roe aquí todavía la gente hace dos tres años era cristiana iba el domingo que no es lo correcto iba el domingo a su culto a su templo evangélico ahora los templos independientemente de que están cerrados por el bicho antes de que fueran cerrados por el bicho la gente ya no iba a nada no le interesa nada de la palabra nada entonces la gente prácticamente ya ha borrado de sus mentes al Todopoderoso que ha hecho el Eterno ocultarse como es eso los vuelve ciegos espirituales ya lo vimos los entrega a Satanás para que se pierdan si la gente continúa así la pregunta es como poder recordar a Elohim porque una vez que la persona es entregada a Satanás y a su comisión le reprenda la gente cae ya como una mente reprobada Romanos 1.28 y entonces ya no puede ver ya no puede discernir nada dijimos hace un momento que Ruajacode nos recordará pero si la gente ya no quiere nada con el Todopoderoso como podrá recordar a Elohim ahora mucha atención la gente quiere controlar el universo ni siquiera se puede controlar a sí misma ya lo hemos ministrado me refiero a los científicos si esto vamos a llegar a Marte vamos a llegar a no sé a X planeta Saturno etcétera vamos a llegar hasta allá pero ni siquiera se pueden controlar se pelean en su casa se grita con la esposa es un adúltero un borracho o sea ni siquiera ellos mismos se pueden controlar como van a controlar el universo ahora voy a hablar ya más profundo en lo espiritual miren amados hermanos hermanos lo que no es real no es visible ni tiene valor esto por ejemplo es real y tiene un valor pero lo que no lo que no es real no es visible ni tiene valor por eso Yahweh se encarnó en Yahshua o sea Yahshua es el mismo Yahweh salva para que los hombres pudieran tocar ver algo y pudieran creer y además el bendito es su nombre vino para salvarnos o sea para poder casarnos ya lo he ministrado en las parashot entonces a ver nada absolutamente nada de lo que la gente ha forjado con su mente dividida ha existido jamás o sea la gente ha forjado cosas o formado cosas o ha hecho cosas con su mente pero como la tiene dividida eso no ha existido jamás ¿se acuerdan cuando hablé de las alucinaciones? cuando son de lejos de cerca revisen esos videos están interesantes los videos de los sueños profundidades del alma y de la mente la creación y la ciencia vean todos esos videos se van a gozar ahora la gente entonces ha forjado cosas crean una religión esto es así esto es así y este es nuestro profeta fulano aunque sea un mentiroso y un borracho etcétera si y la gente sigue ahí pero eso no es real no existe y la gente como se podrá decir necea o sea se vuelve un necio ante ello ¿cuál sería la percepción o cuál es la percepción sana? es cuando Yahshua realmente es Señor y Mesías Adon y Mashiach de otra manera no la gente ha hecho entre comillas invisible la única verdad ha querido borrar al Todopoderoso por eso dije entre comillas ha hecho invisible pero este mundo tiene que ver todo con Yahshua Mashiach pongan atención porque voy a decir como si fuera un trabalenguas es muy profundo lo que voy a decir la gente valora lo que no es nada y por lo tanto ha buscado lo que no es nada al darle realidad a lo que no es nada la gente lo ha visto lo voy a volver a repetir y me voy a ir despacio para que lo anoten a ver anótenlo la gente valora lo que no es nada me voy a quedar hasta ahí repito la gente valora lo que no es nada sigo y por lo tanto ha buscado lo que no es nada nada más ponle comillas para que sea más rápido y por lo tanto ha buscado lo que no es nada al darle la gente o sea al darle realidad entre comillas a lo que no es nada lo ve y es donde entra la psicosis ya hace poco estaba yo platicando con unos hermanos sobre lo que es la la neurosis la histeria colectiva entonces en las en las sectas dicen mira ahí hay un ángel ¿dónde? mira ahí está ¿no lo ves? ah sí como que sí como que sí lo veo eso no es así pero ellos lo están viendo aunque no siquiera ni siquiera sea un demonio entonces la gente valora lo que no es nada y por lo tanto ha buscado lo que no es nada al darle realidad a lo que no es nada lo ha visto pero no está ahí ahí no hay nada eso ¿cómo se llamaría? tinieblas tinieblas de gasatán y eso como si no era real que haya la gente desesperación al contemplar lo que no era real la gente haya desesperación pongo un ejemplo entonces lo mismo de mira un ángel ¿cómo? pero no no lo ve sí míralo está en esta ah sí ya lo vi va a entrar en una desesperación horrible porque el enemigo aunque no haya demonios ahí el enemigo se aprovecha de eso se están comunicando acá bastantes ya nuevos hermanos gracias a Yahshua y me dicen es que yo decía ¿por qué en mi iglesia? así dicen ellos ¿por qué en mi iglesia todos hablan lenguas y yo soy el único que no habla lenguas? ¿y por qué todos se caen cuando reciben el Espíritu Santo? y yo soy el único que no me caigo hermano estás bien tú si se me doy a entender ahora sí ya a ver la gente valora lo que no es nada y por lo tanto ha buscado lo que no es nada al darle realidad a lo que no es nada quiere decir que lo ha visto pero eso no está ahí ahí no hay nada y eso ¿cómo se llama? tinieblas entonces al contemplar lo que no era real haya desesperación haya desesperación y la gente acaba loca ahora no importa cuánta distancia hayas tratado de interponer entre tu conciencia y la verdad de Yahshua no importa cuánta distancia hayas tratado de interponer entre Yahshua y tu conciencia medio día un día dos días tres años diez años cincuenta años eso también es importante porque mucha gente dice bueno ya olvidé a Dios ya en su subconsciente pero no importa cuánta distancia haya tratado de interponer entre su conciencia y la verdad ya cuando la persona se entrega totalmente a la masonería por ejemplo que no es más que satanismo y no disfrazado hermanos no es disfrazado si tú me dijeras los de la élite tienen miedo a la muerte ellos no tienen miedo a la muerte porque ellos han creído las promesas de Satanás que han oído que valoran lo que no es nada y han buscado en donde no hay nada y como lo hacen realidad a lo que no es nada dicen que lo han visto ya me voy dando a entender perdón por eso es un poquito como difícil a veces para explicar pero ustedes son inteligentes me están captando muy bien entonces a ver ya el que está entregado totalmente al satanismo ese ya no ve nada ya no hay nada lo acabamos de leer y Ashokamashia lo dice sus ojos ya están cegados yo no los puedo yo los pudiera salvar pero no quieren ellos salvarse entonces los entrega a Satanás para que se pierdan cuidado con decir la Torah ya no cuidado cuidado con decir el Shabbat ya no porque el Shabbat es eterno aunque una persona y diez mil millones de personas eso es un ejemplo digan el Shabbat no el Shabbat existe porque Yahweh lo dijo seis días hizo los cielos y la tierra y el séptimo día reposo aunque una persona diga bueno tengo medio día de no tener comunión con el Eterno a ver si lo olvido uno dos días tres días no lo va a olvidar el Espíritu el Ruajacodes el Espíritu Santo como tú lo conociste le va a estar recordando quien es Ashokamashia pero va a llegar un momento que ya busque más eso a propósito entonces el Eterno lo voltea y lo entrega al Diablo terrible mañana es Yom Kippur hermanos es un excelente excelente día hermoso día para pedirle perdón al Eterno una pregunta ¿qué puedes encontrar si tú vas si tú vas en pos de lo que es irreal? o sea ¿qué encontrarías si tú vas atrás o en pos de lo que no es real o sea lo que es irreal? no vas a encontrar todo vas a encontrar solamente eso todo lo irreal como que roe el mundo el mundo puedes encontrar mujeres desnudas si quieres botellas de licor fajos de dinero coches último modelo mucho dinero en el banco joyas etcétera etcétera eso es irreal porque todo hasta el mundo va a ser desatomizado hasta el mundo de eso explicaba yo hoy en los comentarios de Asino la tierra por eso va a haber nuevos cielos y nueva tierra entonces nunca podrá ser real lo que es irreal nunca lo único real quien es Yahshua y su bendita Torah y los santos que seguimos al todopoderoso Yahshua nunca se podrá sentir una persona satisfecha totalmente sin la realidad o sea estando en irrealidad no haber satisfacción de nada ahora escuchen muy bien esto es muy importante lo que voy a decir lo que Elohim no te dio no tiene poder lógico cuando una persona quiere robar los dones es decir o simular que tiene dones del espíritu del Rua Codis pues eso es irreal miren como inclusive los creyentes pero no creyentes verdaderos porque son codiciosos envidiosos etc entonces están codiciando y están deseando lo que no les pertenece lo que Elohim no nos dio no tiene poder alguno mucha atención lo que voy a administrar el amor atraerá amor ahora una pregunta ¿cuál es la función del amor? unir por ejemplo papá mamá se aman y se aman a los hijos entonces ¿cuál es la función del amor? unir pero me estoy refiriendo a amor amor o sea lo que es realmente pureza de corazón entonces ¿cuál es nuestra intención como mesiánicos? ¿cuál debe ser nuestra labor como mesiánicos? unir y solo eso o acaso no lo dice Pablo que el que divide es que sigue obras de la carne el que divide el que aparta los mejores amigos dice proverbios es lógico que no tiene amor ¿cuál es mi función? unir no desunir entonces así extendemos nuestra plenitud explico tú extendiste tu plenitud al casarte por amor y lo ves reflejado en tus hijos ellos son una extensión de tu plenitud ya los ves se parecen a ti los abrazas los besas comes con ellos los acaricias extendiste tu plenitud por amor el ojim dio el mundo la tierra como tal y lo dio perfecto en una armonía total un armonioso intercambio pero el hombre lo echó todo a perder con el pecado y hasta la fecha con su ego ahora mucha atención porque parece algo absurdo lo que voy a decir pero es importante si existe un mundo invisible repito si existe un mundo invisible en el plan de Yahweh en el plan del todopoderoso pero por medio de los dones de Ruajacodes se percibe pero si hay un mundo invisible ahora mismo acá o acaso no hay ángeles en nuestro alrededor lo demás hermanos mucha atención es falso entonces las cosas que son irreales son invisibles no existen siquiera las cosas fueron hechas de las que no se ven no de lo que es irreal la Biblia dice las cosas que se ven fueron hechas de las que no se ven amén como hizo la menorá Moshe el candelabro para que se entienda por amor a los nuevecitos de siete brazos como el que tenemos acá ahorita encendido porque Yahweh le mostró algo a Moshe le mostró eso se ve en el mundo físico físico no se lo mostró en el espíritu yo lo ministraba hoy también en la mañana bueno este tema ya está grabado desde hace algunos años como Moshe pudo ver la tierra prometida en visión espiritual entonces a ver pero si existe el mundo invisible a nuestros ojos pero es real en el plan de Yahweh pero lo que crea o sea lo que pueda crear una mente insensata no pues eso mucha tensión o sea eso no existe me refiero a lo que crea la gente no ahora una percepción una percepción en santidad es decir aceptando ser redimido haber sido comprado por la sangre bendita de Yahshua Mashiach se convierte fácilmente en conocimiento a ver voy a volver a repetir y ojo mucha tensión a lo que estoy diciendo o sea una verdadera percepción la tiene una persona que sabe que la compró Yahshua Mashiach con su sangre preciosa y sabe que hay que guardar la Torah eso se convierte en conocimiento ¿qué es? Rohe sueños visiones y revelaciones y revelaciones ¿recuerdan los dones de Ruah Hakodes? revisen esos videos sabiduría conocimiento fe sanidades milagros profecía discernimiento de espíritus lenguas interpretación de lenguas y otros muchos dones más entonces a ver en el conocimiento entran los sueños las visiones y las revelaciones es un don del espíritu de Yahweh entra dentro del conocimiento pero eso solamente se da en los que de veras creemos que Yahshua es el Mashiach que nos compró con su sangre preciosa que no se salva uno por obras propias y que hay que guardar la Torah lo demás todo es fantasía ahora entiendes cuando alguien dice bueno es que yo tengo el don de profecía y eso ¿guardas Torah? no, no guardo Torah el Shabbat ya no es para mí no le creas no tiene don de profecía por esto que estoy explicando lo que pasa atención vienen palabras directas del cielo hacia uno y eso sí que es realidad eterna porque el eterno sigue hablando a sus hijos para el mundo es locura lo dijo Pablo Rav Shaul pero para nosotros no eso es poder dice Rav Shaul inspirado por el Huacodes de esto no se da cuenta el mundo nos dicen locos pero los locos son ellos porque no creen en el Todopoderoso ahora el sacrificio de Yahshua Gamashiah es el camino de regreso al cielo el sacrificio de Yahshua Gamashiah es el camino de regreso al cielo y aquí entraría yo a otra profundidad pero eso lo vamos a ver en otro tema como de regreso quiere decir que estábamos en el cielo es que fuimos concebidos en la mente del Todopoderoso es a lo que me refiero no ministro Cábala yo nosotros fuimos concebidos en la mente del eterno o somos una casualidad no el eterno sabía quien iba a ser nuestro papá nuestra mamá nuestros abuelos el sabe todo bendito es su nombre y a el lo ha querido borrar el mundo no dije que arrancaron los 10 mandamientos mira las matazones ahora en las secundarias en las universidades en Estados Unidos antes había más recato más ahora ¿qué? no hay nada ¿puede ser borrada por los hombres la memoria de Yahshua? no ¿te das cuenta? imaginémonos Él está en los Shemayn en los cielos Él observa la tierra y todo el infinito porque no hay límites para Él las dimensiones habitan en Él y nosotros nos vemos menos que hormigas por eso se va a instalar un gran trono blanco eso dice el libro de Apocalipsis y ahí van a ser juzgados todo lo demás es locura termino con esto voy terminando la gente hermanos ha querido borrar al Todopoderoso ¿lo lograrán? no lo único que van a lograr es borrarse ellos mismos borrarse ellos mismos ellos no van a poder borrar al Todopoderoso alguien podrá borrar al Todopoderoso arrancando los mandamientos de las universidades en la época de los Clinton es cuando empezó el declive total de Estados Unidos de Norteamérica porque Bill Clinton es el que autorizó todos los videojuegos de muerte donde la sangre es salpicada por todos lados ¿tú crees que son santas estas personas? han querido borrar y viene algo peor y de eso voy a estar hablando en las rectas finales la idea de Hasatán y a su camisilla le reprenda es borrar de la mente de nuestros niños y jóvenes que existe el Todopoderoso es muy raro ver a jovencitos entre 15 y 25 años buscando al Eterno con todo su corazón muy raro los hay son un tesoro para Yahweh los niños ahorita que busquen que les enseñen sus papás siquiera a hincarse a orar desde luego guardando Torah creyendo en Yahshua Masih es un hombre verdadero pronunciándolo rarísimo hermanos somos un puñito pero aquí estamos adorando verdad tú y yo los hermanos el poquito de hermanos y hermanas que me ayudan aquí para transmitir ¿podrá la humanidad completa los 7 billones 7 mil millones y más de personas borrar al Todopoderoso? eso es lo que ha tratado la gente de hacer mañana es un día clave donde el Eterno extiende su mano directamente para perdonar cuando bajó Moisés hemos sido perdonados le dijo al pueblo recuerden que Moisés subió porque el pueblo había adorado había idolatrado el becerro de oro y ya dije que todos allá y acá incluyéndome a mí todos tuvimos un becerro de oro pudimos haber idolatrado hasta nuestra propia carrera universitaria etcétera tener más conocimientos más diplomas vamos no seamos hipócritas empezando por mí todos tuvimos un becerro de oro todos hay alguien que diga no yo nací santo eso no existe perdón entonces mañana es un día específico porque es el día del perdón y aunque Yahshua ya nos perdona nuestros pecados pero es un día específico para pedirle perdón como pueblo y personalmente o acaso repito la pregunta del principio no lo ofendimos de un año para acá de seis meses para acá de un mes para acá de una semana para acá cada quien analícese no le reclamarías algún día al eterno algo repito estabas a punto de firmar un trabajo con un trabajo lógico fuera de Shabbat y le reclamaste a él es 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 día de lavar la ropa amaneció todo nublado acaso le has reclamado mira créeme lo que yo ministré y sigo ministrando muchas almas pero he ministrado miles de miles de miles de almas los hermanos que vinieron a las fiestas en su momento veían que yo ministraba cientos y cientos de almas que se suman miles y miles y miles y miles de almas y muchos me decían si Roy le reclamé por algo tan simple como es iba yo a lavar hoy mi ropa y amaneció nublado Dios que te pasa como es posible eso te das cuenta vamos a ponernos de pie cierra tu Biblia cierra tus apuntes realmente el día de mañana es una oportunidad preciosa no la vamos a desaprovechar de parte mía no la voy a desaprovechar yo voy a estar aquí primeramente Yahshua puntualito para ministrar la reconciliación de Yom Kippur y avisa a otros avisen hermanos a trabajar hermanos avisen dígale mira es el día del perdón a lo mejor no te van a entender muchas cosas vas a ver que delicia es guardar un día del perdón y guárdalo con nosotros yo te invito directamente de parte de los hermanos que me ayuden a transmitir de las hermanas que me ayuden a transmitir yo te invito personalmente porque yo estoy de parte de Yahweh Padre amado he ministrado tu palabra ¿quién podrá borrarte? nadie sin embargo tú sí los puedes borrar del libro de la vida Padre recibe la exaltación es para ti en el nombre de nuestro don ya su hagan masía ¡gárdalo! ¡gárdalo!